Una larga columna de humo se divisaba desde varios kilómetros a la redonda. Tengo amigos que me han dicho que lo ven desde Móxole, Villaconejo me han dicho, algunos desde bastantes pueblos alrededor, que se ven desde bastantes kilómetros. El origen del fuego estaba aquí, en el polígono industrial San Isidro, muy cercano a la localidad toledana de Seseña. Se ha recomendado el mantenimiento en casa, en el domicilio, de los sectores de riesgo de la población, que eran las personas mayores, los niños y las personas con alguna enfermedad crónica o afectados a alguna enfermedad de los pulmones o del aparato respiratorio. Una empresa de reciclaje y plásticos quedaba totalmente devorada por las llamas. Tenían una situación, la verdad, que bastante dolorosa en ese momento, porque, bueno, se han encontrado con esta situación, una situación, un incendio bastante llamativo, bastante llamativo por las llamas que desprende este plástico. Y, bueno, ahora tenemos que esperar, porque técnicamente los bomberos han decidido que se consuma. Hasta el lugar de los hechos, se trasladaron los bomberos de Ilescas y de la Comunidad de Madrid, así como la Guardia Civil y tres helicópteros. Nadie ha resultado herido en este suceso que tuvo en vilo a los habitantes de Seseña.